Hola a todos y a todas, bienvenidos al programa número 84 en Pandemia. Gracias por estar ahí como todas las tardes. Tratamos de pasar un momento agradable, distendernos, informarnos. Y somos muy felices porque nos acompañás absolutamente todas las tardes. Está Nico en el piso, bienvenido. Claro que sí, con su rinconcito, el rinconcito. Y compito que lo está olfateando porque debes tener olor a guiso. Ya comí una galletita y hay comida por acá porque anda buscando, olfatea. ¿Cómo anda la pintura hoy en el rinconcito? ¿Qué venderías? Hoy es un día muy especial porque es el cumpleaños de mi abuela. ¡Chocan! ¡Tante auguri, chochan! La abuela que no entiende porque en la semana hablé con ella, el lunes, hablo todos los días. Y me dice, ¿el jueves venís a mi cumpleaños? No, le digo, chocha, no puedo. ¿Pero por qué no podés? Le digo, por el coronavirus. Me dice, sí, pero en Ascensión está en Buenos Aires, no hay problema. Y ahí le explico, le digo, no, está en todo el mundo, pasa en Italia, donde vino tu abuelo, en España. Ahí entiende. Y me dice, bueno, pero faltan cuatro días, capaz para el jueves se va. Y bueno, ahí le expliqué que no. Podría meter mil 500 chistes, pero no quiero ofender a nadie. No, 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 no. Nada, sí que la distancia, hoy la llamé. Tenemos un límite. Hoy la llamé, nos hicimos cosas lindas. ¿Sabía que era su cumpleaños? Sí, sabía, pero tenía un problema. No, porque la última vez que Nico fue a verle en la otra normalidad, ella no sabía cuántos años cumplía. No, y hoy también, porque me discutía, me dijo que cumple 90 y yo le expliqué, no, es 91, sos del 29. Ves de 1929, da 91. El año pasado festejó los 90. Le contamos, doctor George, que él lleva a pasar a su abuela al cementerio. Sí. Son prácticas. Prácticas. Es raro, sí. Le hace un tour. No, pero ella eligió, es retierna la historia, porque ella eligió el lugar donde quería estar para toda la eternidad. Ya lo compró. Al lado de su marido y de su madre. Organizó su muerte y está perfecto. Me encanta. Entre su mamá y mi abuelo, su marido, está su lugar que lo compró y cuando vamos me dice, yo voy a estar acá, vos me vas a venir a visitar. Sí, le digo, Chocha, bueno, me vas a dejar tranquila porque yo sé que tu madre y el resto de la familia, nadie va al cementerio porque no les gusta. Pero vos vas, Chocho, por Chocha. Porque a ella le hace bien, a ella le hace bien ir a llevarle flores a sus familiares que no están, que en realidad son casi todos, es la única que quedó aparte de nosotros. Se murieron sus hermanos, todos. Y a ella le hace bien, no va con tristeza. Y es como un plan de abuela y nieto. Sí, conecta con sus afectos. Y conecta conmigo también ahí. Antes en los pueblos era como muy habitual la fiesta de los muertos, iba todo el mundo al cementerio, iban de picnic. Claro, en Coco. Bueno, pero en México pasaba y pasa acá también. No me contradiga. No, no, porque... Como en Coco, sí. No, porque en los pueblos es distinto. O sea, se sacaba la foto en la puerta. Ah. Mi tía Mari Godoy en embalse, iba el domingo y pasaba todo... ¿Le mandamos besos o ya es pichó? No sabés. Ah, vos no tenés contacto con esa familia. No, pero pasaba todo el domingo ella. Mi mamá, por ejemplo, en su adolescencia, cuando tenía 13, 14 años, que no la dejaban salir a ningún lado, iban al cementerio para el Día de los Muertos y ahí veían a los chicos de su edad. Era un... Iban de picnic. En los pueblos sucede. Hasta hace no tanto sucedía eso. Era un festejo. No lo aconsejamos, ¿no? Está bien. Ahora no. Ahora no se puede ir. Ahora no. Pero mi tío Miguel en Río Tercero entraba al cementerio, escupía la tumba del padrastro y seguía para visitar a sus padres. Porque viste que antes... A vos seguro te pasó. Doctor, a usted un paciente le habrá pasado. Viste que el señor moría joven y el nuevo marido repartía los hijos. Y era una... Mi teoría es muy dura, doctor. Recuérdame. Entonces, el tío Miguel entraba, escupía la tumba de Quiroga y seguía para ir a... Es muy Don Corleone. No, pero el escup... No, no, porque era como un desprezo. Claro, por eso. Mauro, por favor, come algo porque te veo mal. Sí, sí. No, estoy en estado de shock. Porque él viene corriendo del noticiero. No, sí, sí. No se alimentó, aliméntese. No, no, no llegué. Pero bueno, voy a evitar hacer la cámara. Copito se está comiendo cosas. ¿Sabes qué? Es interesante lo que marca Nico. Porque la muerte tiene una visión diferente en lo que es occidente y lo que es oriente. Lo que es la India y lo que es occidente. En occidente lo vemos como pérdida de algo. Nosotros lo vemos como que estamos perdiendo algo. Si vas a la India, es una visión un poco como la que tiene la abuela de Nico Chocha, que en la cual ella va a estar en su lugar, en su casa. No sé si va a lograr el Nirvana, que de alguna vez desaparece totalmente, pero realmente es muy interesante lo que contás. Yo, por ahí lo bajo demasiado serio, me encanta como vos te lo hablo a ustedes, pero el tema es apasionante como la visión de la muerte es totalmente diferente donde vos te plantes. Si te plantas con un Inca, si te plantas acá en Occidente, con alguien totalmente materialista, es como que vos estás perdiendo algo para nosotros. Para ellos no es así, es que estás pasando a otra dimensión. Pero puedo preguntarte algo Nico. ¿Tu abuela tiene miedo de morirte o no? No tiene miedo y lo ve como algo natural, pero tampoco es una sabia. Mi abuela, les quiero contar, es una mujer que trabajó toda la vida al campo, que no tiene estudios, que llegó hasta tercer grado. Pero es más sabia que lo que te crees. Claro, que es muy sabia desde ese lugar, no le tiene miedo. Y ella me dice, porque yo le pregunto, Chocha, qué bien que hoy la llamé para su cumpleaños, el 91, a la distancia. Y ella me dice, yo quiero quedarme mucho tiempo más acá porque quiero estar más con ustedes. Pero no tiene miedo a irse, ella quiere irse. Para compartir más tiempo. Claro, quiere estar con nosotros. Dice, yo soy tan feliz de verte feliz a vos, a tus hermanas, a todos, y yo quiero quedarme acá porque quiero estar con ustedes. Todo lo que más pueda. Y si puedo, me encantaría llegar hasta los 104. Decretó. Mirá qué bien, hace Max Berliner. Hace mucho tiempo, no sabemos cómo va a llegar porque, digo, hoy está bien, pero esto es... Pero ella vive sola. Ella vive sola al lado de mi casa. Las casas se conectan por atrás, pero vive sola, cocina, está muy bien. Muy buena. Un beso enorme para Chocha. La queremos, te amo. We love you. Vos sos su preferido. Sí. Yo se lo pregunto. Eso genera conflicto con los hermanos. Y con mis primos, somos cinco nietos, pero yo adelante de todos le pregunto, Chocha, yo soy tu favorito. Y ella mira así con sonrisa cómplice y dice, no, yo los quiero a todos. Entonces le guiño el ojo y me dice, sí somos. Como todas las abuelas. Como todas. Entonces nos deja... Y a mi hermana le debe decir lo mismo. Nos deja contentos a todos. Pavo, muy bella está en el día de la fecha. Le queda muy bonito ese color. Pavo, muy bella está en el día de la fecha.